Noticias de último minuto, señores, miren este video de Yailin explicando el espé de ella, miren este video donde ella dice que va a sacar más música, donde nadie quiere escuchar esa música, por favor, no saque más música, porque nadie quiere escuchar tu música, mi loca, usted piensa como que nosotros somos chinos, alemán, rusos, no sé, aquí nadie es chino, ruso, alemán, ni indio, esa música nadie la quiere escuchar, ahora, si usted la quiere escuchar, déjeme saber en los comentarios si usted quiere escuchar esa música. No respetate el día de papadio, que era la semana de esta, que tú sabes, tirate esa música, porque tiene una canción cristiana o algo, para que la gente se le vaya toda esa porquería tuya, pero no, tirate lo que te dio tu maldita gana. Mi hermana, nadie quiere escuchar esa música, por favor, detente, tenla pa' ti, pa' tu casa, y pa' Tecachi, escúchela en su casa, en su carro, pero nadie quiere escucharla, tú no ves que no tiene ni un millón de views todavía, cállate, bomba, chera. Miricas, espero que le haya encantado, me encanta, una cumbia con mucho amor para todas ustedes, el martes sale el resto del EP, ya ustedes saben, ten atentísimo, no se lo pierdan, que esto es una película.